Tú estás dura sin ir al jean, está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te suprim Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comen